Reafirma juzgado penal, Martín Orozco no puede salir del Estado. Martín Orozco Sandoval fue advertido de manera tajante por el juzgado segundo penal que está impedido para salir del territorio estatal. Tampoco puede abandonar el país. De hacerlo le serán impuestas nuevas medidas cautelares. Y es que ayer, luego de acudir al Cerezo a firmar, como lo hacen todos los delincuentes procesados, fue notificado de la agridulce respuesta a la petición realizada la semana pasada por sus abogados. Se le concedió no acudir cada 15 días, sino que el plazo se extiende a una vez al mes, los días últimos. Pero bajo la severa advertencia, si pone un pie fuera de Guascalientes, se asumirá que pretende evadirse de la acción de la justicia y el juzgado tomará las medidas necesarias. Así que adiós viaje por España de seis meses que pensaba realizar. Adiós a volver a visitar a su amigo el gobernador de Zacatecas. Adiós a intentar acercarse siquiera al rancho que adquirió por el rumbo de Villa Hidalgo, Jalisco, al cual acudía cada semana en el helicóptero de la policía estatal. Cuando menos arregló a toda prisa la carretera Villa Hidalgo, aunque ya no la podrá utilizar él durante algunos años. Es de destacar que el juzgado segundo penal sigue esperando la notificación de la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que Martín Orozco violentó la restricción de viaje al acudir al Congreso Charro de Zacatecas. Hecho que seguramente no sucederá, dado que el fiscal tiene un evidente conflicto de intereses al tener los ojos tapados por una notaría. Ya se tomarán medidas en el juzgado. Por cierto, debido a que el proceso se lleva bajo el antiguo sistema penal, a Martín Orozco ya se le comprobó su responsabilidad plena en el delito de robos de terrenos del municipio capital, y solo está a la espera de la sentencia, misma que quedó suspendida debido a que el señor gozó de fuero durante el ejercicio de sus funciones tanto como senador y como gobernador de Aguascalientes. Ahora solo resta ver cuánto tiempo pasará en prisión por ese delito, más los delitos y procesos que se acumulen.